La feria de alacitas es una tradición que recorre todo el país y llega a Cochabamba en el mes de octubre y parte de noviembre. En esta se celebra e invoca a la abundancia por parte de los comerciantes y la población que se da cita a la misma. Noches de luna llena ¿Qué tal amigos? Me encuentro en la feria de alacitas donde estaremos viendo la diversidad de miniaturas que nos ofrece esta feria. Estaremos viendo también el gran movimiento económico que se presenta esta noche. Si que acompañe. En la entrada no podía faltar el Dios que mediante la fe llena las canastas familiares y ofrece trabajo durante todo el año sus peligroses. Hablamos de Lique. Música Somos el sector viajeros La Paz. Somos viajeros a nivel nacional e internacional. Somos 220 que estamos traiendo productos de toda calidad como se presenta en La Paz. Las alacitas de igual manera aquí lo estamos presentando. Y esperamos siempre pues la visita de toda la ciudad de Cochabamba y los alrededores también que les vamos a atender con mucho cariño. Siempre La Paz ha sido cariñosos como Cochabamba es tan cariñoso con nosotros. Tu alegre carnaval. Tienes un ardiente sol. No mueras nunca nunca. Queremos siempre dulce cantor. Besos sutil que oiré nombra tu voz. Como un arrullo de ti. Y un estanque ya es tradición en esta feria es el famoso registro civil de Alacitas, en el cual muchos de los visitantes cumplen el sueño de casarse bajo la bendición del Dios de la Abundancia, aunque muchos no quieren darlo a conocer a los demás. El sector viajeros tiene todas las razones. Esto del matrimonio ya se ha impuesto acá en Cochabamba también. No solamente en Cochabamba, sino lo hemos impuesto a nivel nacional. Por ejemplo, ofrecemos todo lo que es en la vida real. Acá tienen el certificado de matrimonio, que es uno de los requisitos, perdón, una de las cosas que nos ofrecemos. Tenemos el acta de matrimonio, acá lo tenemos. Ahí es donde firman los novios, inscriben ellos su nombre con su puño y letra y también lo firman. Posteriormente tenemos acá una invitación que siempre les digo que nunca se partieron, pero que existe la invitación de su boda. Aparte de eso, acá tenemos la libreta de familia, que también se les otorga. Aparte de eso, tenemos los anillos que también se les da, un par de anillos que ellos escogen. Eso me estoy olvidando, las cuatro fotografías que son tamaño billetera. Dos se llevan la novia y dos se llevan el novio. Eso es importante, ¿no? Hacerles vivir ya como una antesala de un posible matrimonio en la vida real, acá lo viven. Hacemos los votos de cada uno de los novios, posteriormente hacemos el brindis, la firma del acta de matrimonio y luego se lanzan al bailar el balso. Y siempre les digo, no balso, me dicen, ¿y cuándo vieron ustedes un matrimonio sin balso? Así que, ¡a bailar el balso! Tienes un ardiente sol, no mueras nunca, nunca, queremos siempre dulce cantor. Besos sutil que hoy le nombra tu voz, como un arrullo de tibio sentir. Música la que enciende el adiós y por momentos parece reír. Y no puede faltar el entretenimiento y un sinfín de juegos didácticos ubicados al final de la feria. Y por supuesto nosotros, también nos relajamos y jugamos. Música la que enciende el adiós y por momentos parece reír. Música la que enciende el adiós y por momentos parece reír. No muera nunca nunca, queremos siempre dulce cantor. Besos sutil que hoy le nombra tu voz, como un arrullo de tibio sentir. Y si usted aún no ha visitado esta feria tan conocida en el país, belle una vuelta por la misma, pues no se arrepentirá. Parece reír Eres la vida Borracha de luz Eres el cielo Sin nubes por fin El alma toda Vestida de azul Como dormir En fragante jazmín Subtitulado por Jnkoil